Gracias. Hoy presentamos el octavo certamen de baile y danza joven de Linares. Este certamen ya se venía haciendo años anteriores a la pandemia y por petición de las diferentes academias de baile de Linares, pues se vuelve a retomar este certamen. En este certamen van a participar cuatro academias de baile. Ellas serán Tensicores, Maricarmen Ortega, Escuela de Baile, Escuela de Bailepedia González y Airedanza. Aproximadamente unos 160 participantes formarán esta actividad, que se realizará el próximo domingo, 16 de abril, a partir de las 12 de la mañana en el Teatro Cervantes. Hemos decidido que la entrada tenga el coste de un euro, ya que estamos trabajando en diferentes proyectos y programas, y en este caso el donativo será para el proyecto Mujer y Madre, que se está realizando desde la Hermana de la Consolación. Es un programa que trabaja con, como bien dice el nombre, con mujeres que vienen con su bebé. Y bueno, creamos que la oportunidad era buena y que el donativo de un euro está al alcance de todos para poder pagarlo. La programación, pues bueno, contaremos con danza contemporánea y ballet clásico, danza española y flamenco y también danza urbana. Hemos tocado diferentes tipos de bailes, los que en este caso esta academia, pues son los que dan en sus clases. Y únicamente, bueno, pues agradecer su colaboración, el que hayan dado pie a que se vuelva a iniciar este certamen, ya que es verdad que en años anteriores pues había sido un éxito, porque bueno, las familias también tienen la oportunidad de poder ver a sus familiares, pero en este caso también, pues ya que van a clase también la oportunidad de poder subirse a un escenario como el del teatro, para también poder enseñarnos el trabajo que durante todo el año vienen realizando y aprendiendo en las clases. Únicamente animaros a que participéis, sobre todo porque la actividad va a ser bastante atractiva y porque al final tiene un fin solidario bastante importante. Y nada, y agradecer pues a estas cuatro academias, el que se hayan vuelto juntas para hacer esta actividad. A otras muchas que también un inicio habían querido, pero por tema también de agenda de ellos les ha sido imposible y que si hay alguna academia más que se quiere sumar para próximos años, pues que desde la área de juventud estamos dispuestos a cualquier cosa y a cualquier propuesta, siempre con el fin de que se le dé promoción a nuestra gente.